Al final, me dejas solo, desangrando de llorar Si primaveras en mis manos palerán La vida se me va con tu querer Al final, me cubres todo de angustiosa soledad ¿Por qué presagio que jamás regresarás? Y yo sé en futuridad, ¿qué voy a hacer? Sabes bien, que tú me motivaste para amar Que yo invento de ti la intimidad Cuando te provoca más ser mujer Y ya ves Que aun siendo de tu noche trovador Le llegues a mi noche La ilusión De ver un nuevo día Amanecer Donde estés Solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte con Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Al final Y ya ves Que aun siendo de tu noche Llego de tu noche trovador Llego de tu noche trovador Le llegues a mi noche La ilusión De ver un nuevo día Amanecer 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 Donde estés Solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Al final